Bueno, anoche finalmente el Senado de la República aprobó la ampliación del catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente de la República en lo que el Morena, el partido del presidente López Obrador, llamó la eliminación del fuero presidencial. Se ha informado así que se eliminó el fuero presidencial. No es que se elimine el fuero presidencial técnicamente o literalmente. Lo que pasó es eso, que se amplió el catálogo, es decir, la lista de delitos por los que un presidente en México puede ser juzgado. Así que del todo el presidente no pierde el fuero constitucional, sino que, insisto, pues se amplían la lista de los delitos por los cuales el presidente puede ser juzgado. Fueron 89 votos a favor. El Pleno del Senado aprobó pues estas reformas constitucionales en materia del fuero presidencial. Se cambiaron los artículos 108 y 111. Contó esta votación con el apoyo no solamente con los legisladores, con los senadores de Morena. También participaron, por supuesto, los senadores de oposición, quienes una parte de ellos pidieron, 23 de ellos pidieron que, además de que se ampliaran este catálogo de delitos para enjuiciar un presidente, también se hiciera lo mismo o se emparejaran las sanciones a los legisladores, entiéndase a los senadores y a los diputados. Lo que argumentaron los senadores de oposición es que no querían darle esta exclusividad a la pérdida, digamos, de este beneficio al presidente de la República y que este asunto fuera parejo, que fuera para todos. Así que quedó así a cambio de esta concesión. Los opositores obtuvieron en la negociación que también se eliminen ciertas protecciones legales. Entonces, tampoco es que los diputados y los senadores pierdan el fuero constitucional, aunque así se está diciendo. Nosotros lo tenemos que decir claro y directo. No fue eso lo que sucedió anoche. Lo que sucedió anoche es que, insisto, tanto para el presidente como para diputados federales y senadores, se eliminan ciertas protecciones legales. Y esto pasó en el Pleno con 102 votos a favor y uno en contra. Diversas posturas de los partidos políticos. Largas discusiones ayer. Ahora, ¿cómo queda el dictamen para los legisladores? Bueno, se amplía también el catálogo de delitos por los cuales pueden ser juzgados y castigados los integrantes del Congreso, o sea, los diputados federales y los senadores. Ahora, el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para que ahí se analice y probablemente se apruebe. O sea, todavía tendrá que pasar una aduana más. Y una vez que eso suceda, si es que los diputados no hacen más cambios y ajustes, entonces después se turna al Ejecutivo. El Ejecutivo lo publica y una vez que se publica, un día después entra en vigor estas nuevas disposiciones. El presidente López Obrador tiene toda la intención y un especial interés que como parte de sus compromisos, de sus 100 compromisos de los cuales va a informar el próximo 1 de diciembre, este asunto ya esté en la lista de compromisos cumplidos. Por tanto, que ya haya entrado en vigor, si no ese día, sí unos días antes. Bueno, hasta ahí el tema de lo que pasó en el Senado de la República y lo que pasará en próximos días en la Cámara de Diputados. Con esto que ya le digo, es la ampliación de los casos o los delitos por los cuales pueden ser juzgados el presidente de la República, que era solamente por traición a la patria, ya se amplió y ahora los legisladores. Ahora, ayer los diputados federales, nuestros queridos diputados federales en el Congreso, federal, pues mientras los senadores estaban discutiendo este asunto de quitarles fueros y de también castigar a los diputados, sacaron la cuchara grande, como decimos en México, la más grande que encontraron, ¿por qué no? Y se sirvieron a su más particular estilo. ¿De qué le hablo? Bueno, ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para que ellos, los actuales diputados federales en nuestro país, de todos los partidos políticos, porque en esto sí estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos, puedan buscar ser reelectos, porque es algo que está permitido hoy en México, que los diputados puedan buscar hasta un periodo más, sin la obligación de que tengan que solicitar licencia al cargo y, por supuesto, lo más importante, mucho menos tengan que renunciar a su dieta, o sea, al dinero. Con el voto en contra de sólo cuatro diputados de Morena, de todos los 500 diputados, sólo cuatro diputados de Morena y uno del PRD, ayer el Pleno de la Cámara de Diputados, con 454 votos a favor de todos los partidos políticos que tienen representación en la Cámara de Diputados, se lo voy a repetir, 454 votos a favor de todos los diputados de todos los partidos que tienen representación en nuestra Cámara de Diputados, aprobaron un acuerdo interno que permite a los legisladores que quieran reelegirse en el 2021 porque han hecho un gran trabajo y una gran labor y se lo merecen y, bueno, eso no está en el acuerdo, que les tuviéramos que agradecer por haber nacido, pero sí van a tener la facilidad de, nada más van a tener que notificarle a la mesa directiva que van a buscar ser reelectos. Por tanto, podrán irse a hacer campaña, ¿cierto? Ya en los próximos meses porque las elecciones son en el 21 y lo podrán hacer quedándose en su cargo como diputados sin ir a trabajar, por supuesto, pero ellos mismos se aprobaron esa facultad ayer. Van a seguir recibiendo mes con mes sus $74,672 pesos de su dieta mensual, porque eso les pagamos, más los $45,786 pesos de asistencia legislativa, que es otra lanita que les damos para que contraten asesores, etcétera, más otros $28,772 pesos mensuales por atención ciudadana. Este dinerito se los damos a los diputados, pues para que nos puedan regalar una audiencia o en el Día del Niño lleven pelotas y se saquen la foto y después la publican en sus redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy importante que no pierdan su dinero. Viene un año muy difícil, 2021. Imagínense, hay que hacer campaña, hay que gastar en campaña todas las cosas que se compran para las campañas que son importantísimas. Las servilletas para las tortillas, los mandiles, los servilleteros, las camisetas, ¿no? Las camisetas son muy importantes. Algunos regalan gorras, otros regalan paraguas o sombrillas, otros regalan abanicos. Son muy creativos, los muy creativos, muy creativos, pero eso cuesta dinero. Y, pues, ni modo que se vayan a hacer campañas sin dinero. Entonces, les vamos a financiar. Además de que a sus partidos les damos una millonada, a cada partido, no les alcanza. Entonces, pues fue muy importante que ayer se hayan ellos aprobado esto. Todos debemos sentirnos seguramente muy felices en el país porque, pues, ni modo que pasen pobrezas. Así que, si usted tiene la fortuna de conocer a su diputado o a su diputada federal, pues, este, dele un abrazo, regálele una sonrisa, porque lo que lograron ayer y se aprobaron ayer, de verdad, no tiene... Bueno, usted sabe que no tiene. ¡Suscríbete al canal!